El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradillas, Manuel Delgado Cerro, fue el encargado de transmitir el pregón penitenciario de Botafuegos, donde mostró su compromiso con todas las hermandades de la ciudad y con su ciudad, Algeciras. El pregón sirvió para trasladar un mensaje de esperanza a todos los asistentes. Difícil me resulta hablaros en este lugar sobre la Semana Santa, porque estoy más seguro que todos ustedes en algunos momentos os acordáis de Jesús de Nazaret algunas veces más que nosotros. Y lo haréis de una forma más intensa que yo mismo, porque dentro de vuestro corazón reina la esperanza de salir airoso de estas situaciones difíciles que estáis padeciendo. Hay que destacar que el pregónero tomó el relevo de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, quien el año pasado había ofrecido su visión sobre la Semana Santa algecireña a los internos del centro. La presentación del pregónero estuvo a cargo de José Romero Barragán, vicepresidente del Consejo. Durante el pregón, Francisco Sainz Domínguez y Blas Manuel Arias Sánchez aportaron las notas musicales con varias interpretaciones de marchas procesionales, mientras que Juan Andrade Azorit, pregónero de la Semana Santa Algeciras, en este año 2024, interpretó dos saetas dedicadas a nuestros padres Jesús Nazareno y a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Al acto también acudieron Javier Rodríguez, subdelegado del Gobierno de la Junta Andalucía en el campo de Gibraltar, junto con representantes y hermanos mayores de distintas cofradías, el sacerdote trinitario Fray Sergio Pérez, encargado de la pastoral penitenciaria, y Juan Antonio Roca, administrador de Botafuegos. Gracias. 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 Gracias.